Hey lo que tal a todos, es RyoKTX aquí comentándoles y traiéndoles una nueva parte de The New Zelda, ya decía otra vez Breath of the Wild, ok no, siempre se me va la idea de eso, ok, de Majora's Mask, en la parte pasada me sonaba a Discord, ok no, en la parte pasada lo que hicimos fue haber conseguido la mejoría de la espada, que fue esta la que están viendo aquí, y hicimos la carrera Goron, el cual nos dio la segunda botella y al completar la misión nos dieron la barril Goron, el cual nos va a servir para más adelante, en este episodio preguntaran que haces acá, bueno, no quería, joder, se fue al carajo esto, no puede ser, quería girar acá pero ya salió mal, bueno solo una rupia, perdida de tiempo, ok, lo que voy a hacer en este episodio es que sigue el relleno, como recordarán anteriormente, y pues en esta ocasión voy a conseguir las 100 rupias que están acá, porque vamos a necesitar las 100 rupias, literal, vamos a necesitar las 100 rupias, entonces vengo acá para mostrárselos por si no se los mostré en alguna parte del video, porque no me acuerdo, creo que si lo mostré, pero como soy Ryoka seguramente se me habrá olvidado y ya saben como soy yo, en fin, aquí conseguimos 100 rupias, y vamos a empezar ya con esto, no me acuerdo si tengo el, espérate, como era, era, así, no me acuerdo si tengo el, 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 como se llama esto, el, el, ah, el tiempo, ok, si lo tengo lento, perfecto, esa era mi idea, ok, lo primero que quiero hacer es entrar acá, porque, bueno, tenía que haber entrado como Warren, espero que no note la diferencia la, la chica que me está observando al fondo, hola, tú no, no, tú no viste ningún cambio, ok, hola, bueno, esta es una forma, no es, no estás en muy informa, pero quieres jugar, ok, 30 rupias, pensé que me gustaba 20, no sé por qué, en fin, la cosa de esto es que hay un cofre ahí en ese lado, y pensarán de que, ah, es súper fácil, bla, 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 no, no es fácil, porque, va a haber como, esto, unos muros acá, estorbando, y, ay, mierda, a ver, no, por acá no era, de hecho, creo que lo puedes hacer con este, con Link, no hay ningún problema, pero, el problema es que yo me perdí, eso no es bueno, será que llego al cofre, creo que no, no voy a llegar al cofre, o sí, ah, maldición, ok, sí, llegué al cofre, bueno, vamos a, a que el Goron haga el trabajo, abre el cofre, antes de que sacara el tiempo, se imaginan que sacara el tiempo y no agarro la pieza de corazón, porque si, spoiler, es una pieza de corazón, y ahí está, perfecto, ok, ah, conseguí un contenedor, creo, si no me equivoco, en fin, bueno, eso fue todo, ¿te has divertido? Ah, ¿no quieres intentarlo de nuevo? No, gracias, suficiente una vez, nos vemos, de hecho sí, pero el Goron tiene mucha fuerza, así que, aunque no esté en forma, igual tiene mucha fuerza, ok, no, bueno, eso es uno, el otro, jajaja, no quiero hacer ese, no quiero hacer el que está ahí, jajaja, no quiero hacerlo ahorita, lo siento, voy a hacerlo después, ok, ahorita son las 7 en Hyrule, bueno, en Termina, así que eso no lo puedo hacer todavía, porque eso va a activar un evento, el cual va a ser súper largo, pero creo que eso lo voy a dedicar en un video, porque siento que si lo hago ahorita, o sea, lo puedo hacer, pero siento que si lo hago ahorita, siento que no, no, puede que lo haga, ok, a ver, esto, ¿dónde estaba? Estaba en el oeste, creo, no era aquí, ¿cierto? O sí, creo que sí era acá, a ver, tengo apuntadas aquí las cosas, de hecho voy a abrirlo, ahí está, bueno, me la puse al revés, era hacer primero lo de esto que vamos a hacer a continuación, que este es el dojo, escuela de Escrima, me da risa porque cuando llegas, con la capucha de conejo te dice lo siguiente, Oh, qué adorable, déjame tirar de tus grandes orejas, si quieres estudiar aquí el camino de la espada se te manchará, así que quítatelas, a ver, Dios, este centro de entrenamiento abre 24 horas y sus cursos personalizados mejorarán tú notablemente tus habilidades con la espada, de ahora hasta el fin del carnaval apúntate con un descuento especial, ok, y le traemos al experto, obviamente, la lección para expertos es una ascensión práctica, corta 10 troncos usando técnicas de gran dificultad, si lo logras hacer, si logras hacer 30 puntos, o sea, perfecto, te enseñaré todos los secretos, ¿estás preparado? ok, básicamente lo que hay que hacer es sacar la espada y señalar el tronco, uy, bro, se me fue eso, ok, lo malo es que a veces no te lo detecta y se me va, coño, quiero hacerlo de nuevo, corte, no, le di principiante, maldita sea, hay que ser rápido también, link, no, no otra vez, en serio, ahí está, eso era todo, pero no, a Ryokan le tienen que salir fails, y no solo uno, ocurrieron dos, no pueden faltar los fails, verdad, ok, sí, ocurrieron unos cuantos bloopers ahí, hay que ser rápido para poder hacer eso, o sea, mantener esto y hacer esto, el problema es que a veces como que no detecta, o al menos en mi caso no detecta cuando hace el salto, así que es jodido, ok, ahora lo que quiero hacer es, esto lo debía haber hecho antes, si recordarán cerca de la fuente de la granada, había como una flor de Q que podíamos usarla, de hecho voy a aprovechar a ver si ahora si me sale el giro este, es que, o sea, podría pararme, simplemente, a ver, si el tronco me dejara ver, a ver, recuerdo que era como, ahí está, perfecto, porque si lo haces perfecto, te da esa rupia de 20, creo que era 5, 15, 20, no me acuerdo, no me acuerdo el valor de las rupias, lo siento, si recordarán que había una flor de Q, que podíamos usarla antes, no, no era el gorón, que podíamos usarla antes, pero, debido a que soy Ryoka, y Ryoka se le olvidan las cosas, o, no recuerda, eso, entonces pues, pude haberlo hecho antes, al inicio, cuando era Deku, pero, sí, eso, pude haberlo hecho cuando era Deku, pero bueno, ya saben que ese es Ryoka, y Ryoka tiene que, hacerlo después, porque es troll, ok, en fin, así estoy usando el micrófono, que me dijeron en el episodio de Banjo Tui, no, como el otro no está mal, pero, creo que vamos a quedar con esta, hasta conseguir uno mejor, o, ver si, de casualidad, puedo amplificar el micrófono, para que escuche bien, y que no se escuche estática, porque sinceramente, he visto varios videos de YouTube, donde tienen este mismo micrófono, y les va bien, y es como, no sé, no sé, ya hice todo, todo lo que podría hacer, amplificar, descargar plugins, etc, y no funciona, entonces, no sé si es mi PC, o no sé si es el micrófono, no estoy seguro, en fin, acá, tenemos un minijuego de los Deku, el cual consta de, volar, y agarrar las rupias que están ahí, sin caernos, porque si caemos, entonces perdemos, y tenemos que hacerlo en un minuto 15, antes del minuto 15, lo bueno es que nos da tiempo para prepararnos, o sea, te metes a la flor Deku, una vez vuelas, empieza el conteo, lo bueno es que te da como ese, esa pausa, o sea, esa cosa para, sí, esa pausa para prepararte, porque no es como tan jodido, en fin, el minijuego en sí no es fácil, o sea, no es difícil, pero, si no calculas bien, dónde vas a caer, por ejemplo, ahí en mi caso, que casi me caigo, te puede ir mal, ok, porque sí, también tienes que tener cuidado de no saltar, cuando estás subiendo la plataforma, porque eso te puede jugar una mala pasada, en serio, ya me ha pasado, porque, desde ahorita te digo de que este juego, bueno, este minijuego, consta de hacerlo, tres veces, pero, hay que hacerlo una vez en cada día distinto, es decir, en primer día, la hacemos una vez, el segundo día, lo hacemos una vez, y el tercer día, la última vez, son tres veces, y, eso, puedes agarrar la rupia, por favor, ok, no sé si llegaré hasta allá, a ver, ahora, maldita sea, va a bajar, creo que sí llego, ojalá que llegue, uff, uy, bro, oh, casi me caigo, además encima, giré y no quería, lo siento si me quedé callado, pero quería concentrarme, uno, diez, una, un minijuego, minuto, no, como era, milésimas, no me acuerdo, increíble, nuevo récord, toma esto, y nos da, una rupia púrpura, grabar este tiempo, así que, ¿cuál es tu nombre, jovencito? Ryoka, qué nombre tan extraño, para un Deku, si puedes pasar, pasa por aquí mañana, así es, tenemos que hacerlo tres veces, para que nos dé, iba a decir una rupia, pero no, para que nos dé la pieza de corazón, ok, lo que sigue ahora es, bueno, esto lo podía haber hecho más adelante, ah, ya recordé, weón, ya recordé un, ya recordé un minijuego, que no me gusta mucho, y de hecho, debí de haber empezado el video con esto, pero no sé por qué no lo hice, porque creo que quedé pensando la idea de qué hacer, porque como, esto lo estoy grabando de nuevo, entonces, lo que pasó con el anterior, es que, justo cuando estaba a punto de terminar, pum, llegaron unos familiares, entonces, fue como, no puede ser, y no, había mucho ruido, y tampoco quería que la grabación siguiera, entonces, preferí mejor como, esperarme hasta, otro día, para poder grabarlo, ok, no me acuerdo el código, creo que era, otro 5, 1, creo que era así, no, no era así, ok, aquí les explico cómo, saber el código, de hecho, creo que nos dio el, el loco este, nos dijo, ah, mira, aquí puedes saber el código, y ahí está, 5, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 4, 2, a ver, no sé si el número varía, 5, 3, 1, 4, 2, ok, perfecto, no sé si el número varía, yo creo que sí varía, no sé si para la, para el mismo, no sé, pero, o sea, no sé si es como un Banjo Kazooie, bueno, Banjo Kazooie, Banjo Kazooie, quiero decir, que, por ejemplo, los Jinjos cambian, entonces no es como el mismo, o sea, por ejemplo, te puedes encontrar como el, Jinjo verde, al inicio, pero, si otra persona juega, entonces puede que se encuentre al, Jinjo azul, azul, por ejemplo, entonces varía, pero no sé si aquí en Zelda varía eso del tema del código, porque creo que no, en fin, ¿recuerdan estos momentos? o sea, este, la nostalgia de haber iniciado acá, sí, vamos a conseguir de una cuenta la Moonstone, porque, eh, es necesario para conseguir, una cosita, bueno, una pieza de corazón, pero aparte ver un, un evento que, que no sé por qué a los creadores se les ocurrió hacerlo, pero van a ver por qué, en fin, hola señor, no sé si tengo que ser como de, como Link, sí, quiero ver, porque, tengo que hacerlo, si quiero avanzar en el tiempo, hacemos esto, hacemos un zoom, y, vemos a Skull Kid de nada cuenta, creo que esto no me lo podría saltar, creo que sí, voy a pensarlo, voy a pensar si me salto esto o no, ya veré, ya veré qué decir, ok chicos, eh, me salté esa escena, porque ya la habíamos visto antes, aparte porque quita un poquito de tiempo, pero, quería como ahorrar tiempo, para que todo salga bien, y, aquí conseguimos de nueva cuenta la Moonstone, la lágrima de la luna, creo que se llama Moonstone en inglés, si no me equivoco, pero bueno, ahora lo voy a ver, sí, voy a hacer un corte, lo voy a ver de nueva cuenta, cerca de la, del reloj, no sé si se lo recuerdan, donde ocurría el festival, ahorita nos vemos, perrito, ok, no, bueno chicos, una vez que estamos acá, pues vamos a hablar con el loco este, como si se lo recordarán, de que, la primera vez que entramos acá, pues llegamos acá, y nos decían de que, ah, esto es propiedad privada, bla, 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 bueno, le entregamos, aquí le vamos a entregar a la Moonstone, y, eh, no, eso no, eso no, y tampoco pegarle, le vamos a darle a Moonstone, ah, a ver, sí, esplendido de eco, ok, y listo, estoy haciendo como todo en desorden, ahora que me doy cuenta, ok, ya, una vez que le hemos dado esto, voy a hacer una cosa, porque siento que lo pude haber hecho antes, pero, no le doy bien mis notas, las, las, supuestamente las tenía en orden, pero no, a ver, ah, no, vale, falta, creo que una, dos horas faltan, ok, que puedo hacer, ay, no, tengo que hacer el minijuego este, no, ay, no puede ser, a ver, para los que hayan jugado mayor a Smask, o sea, que no puedo, o sea, podemos entrar, pero todavía no, no es el momento, porque creo que es a las 12 que hay que hacerlo, pero voy a intentar, voy a intentar, porque yo tengo apuntado acá que es a las 12, pero vamos a entrar a ver si, no, si no estoy mal, 12, 2 pm, no me acuerdo, ok, hola, creo que lo puedo hacer, ah, si lo puedo hacer, ok, va, va, va a pasar la noche aquí, lo siento muchísimo, no hay habitaciones libres hoy, tenemos todo reservado, ok, si, el evento tiene que, tiene que pasar a la, a las 12, más o menos, así que vamos a hacer tiempo, por ahora, eh, llegó este lugar, oiga, espérate, vamos a ver, salón recreativo de Darling Honey, los juegos se cambian diariamente, si, al igual que con los Deku, sucede lo mismo acá, ok, dos parejas de enamorados, ok, primero quítense la capucha de conejo, y segundo, voy a quitarme la cosa esta, la, los papeles, y aquí vamos con la perdición, parece que tenemos visita Honey, será un cliente Darling, o, ¿quieres jugar? la galería Bombuchu, Bombachu, yo le decía Pikachu, ahora está esta noche, ¿verdad Darling? una partida son 10 rupias, ok, alcanza cada blanco con un Bombachu, en el tiempo que tardamos en bailar una canción, el problema de los Bombachu, o las cosas estas, es que, no sabes, si va a caer justo donde tú quieres, entonces, me está yendo bien hasta ahora, pero no voy a cantar victoria, porque después se pone pile agudo, y, es un caos, ok, te da mucho tiempo, tienes que apuntar a los blancos, ok, eso fue bueno, creo que la tiré mal, ok, me han concentrado un poquito, me faltan dos creo, si, cuidado, te caes, por eso les dije que se quitaran la capucha del conejo, porque, si no, entonces pueden haber caído, ok, me faltan, me faltan solo dos, por favor, ya voy a ignorar este, ¿dónde está el otro? creo que acá, ok, si, porque esto se va poniendo más rápido, por si no, no se han dado cuenta, ok, no lo voy a lograr, creo, si, si puedo, oh, ¿dónde está? no, no sé por qué, voy a contra, maldita sea, voy a, voy a, no le voy a dar, maldita sea, por eso es que detesto este minijuego, al menos el primero, porque los, los otros dos son más normales, ay, no puede ser, voy a hacer un corte, me va a tomar como mil, mil intentos, pero lo veo cuando lo haya logrado, maldito minijuego, cagado, bro, me tomó, como unos 50 intentos, llevo, sin mentirles, 33 minutos grabando, o sea, no mames, wey, ¿qué se le ocurrió hacer esto? en serio, lo peor es que tuve que reiniciarlo, porque se me acababan las rupias, y conseguí, iba a ser un problema, era cagado, después tenía que volver a hacer de nada cuenta la, era un caos, de verdad, al final pues ya dije yo, sabes que mejor para ahorrar rupias, hice un maldito save state, porque ya me estaba cansando, en verdad me estaba cansando ya, porque era, o me faltaba una, o el hitbox no le daba, y era como, una cagada, en serio, era horrible, ya, está eso, podría abrir el evento, de donde viene ahí, este, Ingo, creo que se llama, en esa casita, pero siento que eso, lo voy a hacer en otro episodio, porque, quiero darle como más, énfasis a eso, ok, ¿qué tengo que hacer ahora? es una gran pregunta, si no estoy mal, creo que acá conseguí una, una, sí, acá conseguí otra, oh fuck, esto sí va a ser jodido, voy a dejarlo, para el próximo episodio, ya no quiero seguir sufriendo, con más puntería, porque creo que aquí, se hace la apuntación perfecta, creo que también te dan, una pieza de corazón, pero, lo siento, pero no quiero sufrir, de nada, cuenta, ya, suficiente tuve con lo de, con lo de los bombachos ahorita, así que chicos, aquí su servidor Ryokate, que se despide de ustedes, en el próximo episodio, estaremos haciendo, este minijuego, que también requiere de, puntería, y a ver como me va, porque soy malo apuntando, y haciendo cosas perfectas, así que chicos, aquí su servidor, se despide de ustedes, no olviden comentar, suscribirse, y darle a la mano de arriba, si lo decían, en la próxima parte, pues ya, vamos a ver, que tal nos va, vamos a ver si no sufro, y vamos a ver si, traigo mi agüita, porque se me olvidó traer mi agua, así que eso chicos, se me cuidan mucho, hasta luego, y que tengan, un lindo día, chau chau, 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 Gracias por ver el video.